El Principito de obra de la Literatura Universal Ella es la hora del desayuno ¿Tendrías la amabilidad de acordarte de mí? ¡Sí, claro! Ahora sí ya pueden venir los tigres con sus terribles gas Bueno, pues con Gota de Mercurio tenemos digamos una agenda para este año y lo más próximo es el cumpleaños de Bogotá que se va a celebrar el 21 y nosotros nos presentamos con una comparsa en la séptima que se llama La Familia Cachacarrueda también estamos en presentaciones en colegios, en parques de la ciudad con otra obra de nosotros que se llama La Piñata y El Principito Bueno Dime una cosa ¿Es verdad que tú me admiras mucho? ¿Admirar? ¡Sí! ¡Admirar! ¿Qué significa admirar? ¡Admirar! Significa reconocer que yo soy el hombre más inteligente ¡Gracias! Digamos, lo más bacano y lo más bonito a la vez es poder compartir con el público, con los niños y con los adultos porque les gusta mucho la obra y por ahí se sienten muy identificados con la puesta en escena Un saludo a mis parceros de Soacha a toda la gente bonita de Soacha que les gusta el teatro que asista a teatro, que haga teatro que es una experiencia única en la vida Lo esencial es invisible a los ojos y uno lo va a ir para las joyas callas porque sólo se ve bien con los ojos del corazón ¡Gracias!